Bueno, buenas, este es nuestro último flagship, el Axon 30 Ultra. Un procesador y una tasa de refresco equiparable a los móviles de gaming. Una tasa de refresco de 144 GHz y el procesador es el Snapdragon 888. Tiene una triple cámara de 64 megapíxeles y aparte una cámara periscópica de 8 megapíxeles que te permite un aumento de un zoom óptico de 5 aumentos. Una barbaridad para lo finito que es, 8 milímetros. Lo que te permite hacer este procesador tan potente, por ejemplo, es algo súper interesante, es la opción de multicámara. Puedes hacer un vídeo o una foto utilizando tres cámaras a la vez. Es decir, yo puedo grabar ultraangular, la cámara principal y la cámara selfie. Por ejemplo, estoy viendo un partido de fútbol, quiero grabar la tanda de penaltis y quiero grabarme mi reacción y quiero grabar también el partido en ultraangular y en normal. Y puedo empezar a grabar y luego este vídeo se puede grabar tanto en mosaico como por separado. Es algo bastante interesante que solo se puede gracias al procesador ultra potente Snapdragon 888. Muchas gracias. Muchas gracias.